Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Rompe con las estructuras, destapa una Miller y disfruta de lunes a viernes de 20 a 22. En Olvidate de todo, el tema del momento. Déjate llevar por los sonidos que más te gustan. Es nuestro momento. Es hora de Miller. Para nuevas suscripciones al servicio Directiví hasta el 31.124. Ver términos y condiciones, planes y precios del servicio en directiví.com.ar. Gran Hermano disponible en Plan Plata HD y Oro HD Combo Plus. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. Nicolás Mazotes, diputado por el bloque Coalición Federal. Vos dijiste, estamos hablando de todo menos de un tema urgente que tiene que ver con la brutal pérdida de poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Sí, cualquier plan de estabilización de precios relativos tiene que ir como si fuera un barco, ¿no? Todos los precios a las mismas velocidades. Y el salario, por supuesto que suena mal decir que el salario es un precio relativo, pero en una de sus excepciones es verdad. Es el precio del trabajo. Es muy poco sustentable imaginarnos, digamos, un plan en donde se adecúa el precio relativo del comercio, que es el tipo de cambio. Se adecúa el precio relativo de los servicios públicos, que son las tarifas. Se adecúan todos los precios relativos a la economía, el índice general de precios, pero no se los ha escuchado con claridad. ¿Cómo va a indexar jubilaciones? ¿Cómo va a indexar gasto social? De hecho, el gasto social se congela, digamos. Y a mí eso me parece peligroso. Muchísimas cooperativas que efectivamente se arman y trabajan y producen. Bueno, también es cierto que hay muchas cooperativas que son cáscaras vacías y con las cuales se hace política. Bueno, muchachos, nutrición. A ver qué está comiendo este bebito. Veamos la varilla de aceite. A ver cómo está eso. No, man, mirá lo que está comiendo. Vamos a armarle una buena dieta. Empecemos por un buen sintético 5W40. Controlamos cada 5.000, reemplazamos a los 15.000 kilómetros. Descansamos 5 minutos y vamos a chequear el filtro de aire. ¡Vamos! Llegó el verano y tu auto lo sabe. Trae tu auto a Daytona y ponelo en forma. Todo para tu auto. Pensá en Daytona. Refrescate. En todo pasa. Verano 2024. Urbana Play 104.3. No te calentés. Refrescate. Sprite. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Chica, ¿qué dices? Somos la radio que ves. Todo el mundo está celebrando. Todos quieren acercarse a algo. Todo lo que quiero ya quedó atrás. Todo lo que busco ya lo tengo y ahora sé que todo pasa. Todo pasa. Celebrando. Todo pasa. Todo lo que quiero decir es que mi vida es muy bien. Lo que quiero decir es que mi vida es muy bien. Lo que quiero decir es que mi vida es muy bien. Lo que quiero decir es que mi vida es muy bien. Lo que quiero decir es que mi vida es muy bien. Lo que quiero decir es que mi vida es muy bien. Escape, 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 escape. Lo que quiero decir es que mi vida es muy bien. Lo que quiero decir es que mi vida es muy bien. Lo que quiero decir es que mi vida es muy bien. Lo que quiero decir es que mi vida es muy bien. Lo que quiero decir es que mi vida es muy bien. Americans du__. Y yo se llama Blind Melon. Haciendo No Rain. Sonrisa de Clemente el Piano mommy. Ya no está. Ya no está más con nosotros. y no reine Mar del Plata un Nacho Sachi vestido de duende con capucha así lo conseguís en la feria y digo, es el duende verde pero más allá de la capucha de Nachito Sachi se puso lindo y de golpe se ven brazos desnudos, se ve un poco más de pie se ven cuerpas alguno que se anima al cuero, alguna que se anima a la bikini por ahí con alguna con alguna cosita, pero se puso un poco más lindo vino el sol, se puso mucho mejor es un momento propicio, ideal peligro piedras, dice por ahí y la bandera, porque hay piedras por acá, dos canas caminando, yo voy a describir todo lo que vea pero la cámara de arriba puede tomar o lo estoy matando los oficiales patrullando los oficiales que vieron morir a Santillán abandonaron la institución y se fueron a la playa y a donde fueron Manuel, para el mar pero exactamente, el llanto de la gente va hacia el mar, caminando dos policías vestido de policía por el costado digo, el momento es propicio y ideal para encontrarlos con Guati Frignani vos pedí a Guati lo que te quiera mostrar te lo muestra el móvili amavili yo lo que más quiero es hablar con Guati amavili, ¿dónde estará Guati Frignani? solo él lo sabe, Guati querido ¿cómo está? buenas tardes ¡buenas tardes! ¡buenas tardes, gente! ¡ay, este aplauso para Walter! muchas gracias ¡bueno, Guati! ¡qué lindo sos! el mejor de todos muy bueno con el coso de la cámara 2.31.31 hay que sacar el display estamos como en un móvil viejo ¿viste? archivo de film qué felicidad estar acá qué lindo, Guati sé que sos el más fan de Mar del Plata de todo este equipo la tengo medio abandonada pero adoro, amo esta ciudad es hermosa y me dio mucho así que espero ir devolviéndole algo un poquito al menos ¿cómo que? ¿qué te gustaría devolverle a la feliz? volver a disfrutar de esta ciudad de poder pasear de poder recorrerla de poder venir a la playa de poder meterme al mar que tanto me gusta ¿no, Clement? sí y disfrutar del sol que está hermosa no sabés la arena está calentita ahora salió el sol hace un rato y está muy agradable es el principal cambio me parece vinimos acá con viento frío y todo encapotado y la verdad que estaba difícil en cuanto sale el sol ya te pone buen humor te pega el sol te calienta es como ver a Guati y te lo deja y te lo deja Matías Salé también él lo trae se llama Matías Salé pero te deja esto Guati, quiero preguntarte ¿por dónde pasa tu móvil? les quiero contar un poco acerca de este espacio de este lugar que es hermoso en el horizonte del sol aquí en la ciudad de Mar del Plata donde tenemos un espacio muy muy amplio es gratuito y pueden venir a disfrutar del día de sol del día de playa con unos camastros que se pueden utilizar insisto claro, el espacio Sprite es el espacio Sprite totalmente Juan, y también tiene un espacio de refrescancia porque a ver en serio el sol pega y si vos querés refrescarte un momento mira, tenemos un equipo que está buenísimo que si se puede activar les voy a agradecer Twitch, Cacetado, Youtube para ver esto ¿qué hay, duchitas? ¿son duchitas? es una duchita que, bueno no sé cómo se llama pero duchita ahí lo colgaron a Jesús para mí es espectacular que haya una duchita en la playa porque combina salir del mar mucho fanático del mar salís totalmente ensalado salís salado acartonado duro, crocante duro y una duchita y ya estás no viene nada mal además viene acompañado por unas chicas que te tiran también con unas pistolas de agua bueno el maravilloso líquido ¿me mostrás? mostrame más dale, dame agua tirá tirá, cagona tirá y matalo tirá y matalo porque si no lo matás preparate no se va a caer así bueno qué mejor que venía ya no se va a caer a refrescarse en este sector también hay unas duchas que lo mismo te metiste al mar o antes de meterte para sacarte la salitre del cuerpo te colocás aquí debajo muy bien te bañan con las pistolitas con agua ducha con muy buena presión buena presión y alta buena presión hoy me vengo a bañar acá me parece me gusta tratá de no meter los auriculares debajo de la ducha es lo único que se vamos a pedir inconsciente este movilero pero bueno uno da todo cuando charla con los seres se mete con la auriculada en la ducha solo DJ Polo no lo puedo creer no me di cuenta me había olvidado que tenía los auriculares bueno como ven tiene de todo este parador aquí en Horizonte del Sol la verdad que se ve hermosísimo todos invitados 20 grados la temperatura en la ciudad de Mar del Plata bien y a mí ustedes lo saben que me encanta charlar con la gente conocer para saber por dónde pasa su vida un ejemplo entre otras cosas y arranco por estos dos jóvenes que están disfrutando de una jornada de buen sol ¿cómo le va amigo? ¿cómo está? todo bien todo muy bien ¿cómo te llamas? Facundo Facundo bueno yo soy Guati te presento al equipo de Todo Pasa está Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro y Juan Ferrari ¿los conocés? sí, sí, los escucho ¿sí? ¿y qué te parece el programa? vamos una mierda a la tarde no tanto se escucha a la mañana Tomás impresionante impresionante buenísimo los riesgos como decías Juan ¿por dónde pasa tu vida? tenés un aire fedeval ¿cómo? ¿por dónde pasa tu vida? ¿qué te dedicás? ¿qué haces? yo laburo soy empleado de bancario estoy vacaciones ahora en Córdoba y ahora la mejor paritaria una vez a la costa tú lo decís por la paritaria buena paritaria de los bancarios siempre ¿no? pero no nos merecemos menos no sé, ojo bueno no, obvio Guatil 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 le preguntás si fue al bingo a los videojuegos ahí está Clemente quiere saber su parte lúdica si fueron al bingo al casino a los videojuegos a los fichines llegamos hoy recién recién ¿y hasta cuándo se quedan? derecho a la playa hasta el domingo muy bueno llegamos hoy y ya fuimos al casino yo te he hecho un problemón y rompimos la banca te he hecho mierda bueno, tengo un amigo que hizo eso alguna que otra vez escúchame ¿y de dónde son? de zona oeste Morón como los bancos de Morón para la Plata y te hago más consultas ¿están en pareja? no no estás en pareja ¿es un momento propicio a las vacaciones para conocer a alguien? total ¿qué estrategia utilizás? porque yo estoy medio perdido en el tiempo bueno, yo estoy muy tranquilo hoy por hoy pero bueno estoy esperando a ver si aparece algo Guatil le podés preguntar si te escucha Clem si, ah vos me estás escuchando amigo quería preguntarte si estás preparado para la noche de Mar del Plata si tenés algún plan más bolichero si te interesa ese eso ese rumor de fiesta marplatense sí, claro claro a eso vinimos también un poquito mañana pensamos venir acá a ver a la fechita acá de Sonora bien mañana acá a la noche tenemos fecha por acá sí y hoy no sabemos capaz vamos a algún After Beach acá en Sansar qué bueno estamos viendo alguna salidita por acá va a haber acá se arman grandes shows invito a participar al amigo que se llama yo Brando hola Brando qué buen nombre me gusta tu nombre bueno y a qué te dedicas Brando yo soy analista de sistemas y qué más atiendo empresas o soy soporte independiente como Clemente y como yo y bueno por dónde pasa esta vacación cuál es tu plan estás soltero estás en panero en plan de amigos y pasar un fin de semana tranquilo o sea no cuántas años vengo en ese mood qué edad tenés pregunta Clement 36 no es tan común el nombre Brando hace 36 años no no el hijo de Dante el hijo de Dante que debe tener 22 es por Marlon Brando en realidad mi mamá muy bueno o por Luisina por Luisina Brando puede ser ¿por qué no? y sabes en qué película le engancha a tu mamá a Marlon Brando en qué película le enganchó a Marlon Brando a tu vieja no 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 tanto no sé el padrino ponele a qué se dedicó tu mamá mi mamá era policía de la fuerza nada que una policía federal ¿vive? sí se retiró se retiró se retiró se retiró con armas de fuego la policía cinéfila servilleta la policía cinéfila igual nunca estuvo en calle estuvo al lado de dactiloscopía estuvo más digamos adentro en científica tuvo la oportunidad de ascender quizás a algún a servicio secreto no 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 se retiró como principal pero estuvo en dactiloscopía en fotografía ¿sabes qué pasa? a Placo te decían tengo que hablar con el principal claro tal cual cuando te paran quiero hablar con el principal es cierto que con la gran población que hay en el mundo no hay una huella dactilar igual a otra eso me resulta extraño eso es verdad y ahí va al colegio a dar cátedra de lo que son las huellas digitales de Bucetín no hay dos personas que tengan la misma huella claro y tus compañeritos te decían algo de tu mamá escana no no para nada o vos decías mi mamá es policía te voy a meter presa la última de mi parte ¿tenés algún hobby? ¿hobby? tengo varios sí en algún momento canté en algún momento factor pero ahora estoy más del lado de la lógica del sistema pero sí es melódico rock sí sí no voy a cantar ni ahí no cante no cante no cante no nadie te va a obligar Brando no se escucha ¿no? sí te escucha Brando Brando tu mamá era policía ¿tu abuelo también por ejemplo? ¿quién? no sé ¿el papá de tu mamá fue policía también? no nada que ver no había más de tu familia en la fuerza no ¿y tu padre? ¿te puedo preguntar? mi papá nada que ver mi papá era chorro era poliladro claro era el dele carrizo no no mi viejo hace lo que es cerramiento de aluminio metalúrgica nada que ver una encierra y la otra el otro libera le construye la cárcel a la los dos te encierran claro lo detuvo y se conoció pero no 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 nada que ver no excelente bueno amigo bueno Wati excelente no pará hay más Watt no solo saber si se van a meter al mar no no hoy no mañana pero Wati ¿vos estás para meterte al mar Watt? pero ¿qué duda cabe? mamacora está divino mirá como pega el solcito me podés ir caminando hasta el agua quiero ver tus tobillos debajo del agua cuidado con las piedras patinan ¿vieron que las piedras patinan siempre en el agua? sí claro y porque están mojadas entonces tienen ese verdín un moho claro ese verdín Wati sigue paseando atención ¿todo bien? todo bien hola Matías hola mi amor hola chicos ¿cómo les va? hola ¿cómo le va la señora? ¿cómo se llama? es una parada antes del mar ¿cómo te llamas? Alba Alba ¿cómo la estás pasando? genial yo Mar del Plata siempre la paso genial no importa si llueve no importa si hace frío para mí Mar del Plata la amo y nosotros también ¿por qué? ¿por qué amás a Mar del Plata? yo vine acá de chiquita San Martín entre San Juan y Olazabal cabeza de Coca-Cola y años 64 imaginate pero no porque la quiero porque la amo porque es hermosa porque ella es toda así vos llegas y ella te abraza y cuando vos te vas es verdad ella te dice ufa vas a venir el año que viene te bebotea te bebotea el mar del Plata es muy beboteador Alba ¿cuándo decidió este pelo? porque siento que has cambiado el look en varias oportunidades por ahí me equivoco el mío es castaño claro tirando algo ¿viste? no cuando cumplí 50 hace 21 años dije tengo que hacer algo diferente y me cambié el color de pelo y pensaba después de los 70 ponérmelo de azul pero dije no me voy a quedar violeta dije no como cucho de los decadentes pero no es lindo te queda precioso bueno queda bien preguntale Wati por dónde pasa la vida Alba Alba ¿sos jubilada? sí gracias a Dios gracias a Dios entonces no cobrás la mínima escúchame ¿cómo es la vida del jubilado? la pasa bien puede mirar series tiene más tiempo bueno también viene a mar del plata sería porque me las vangan mis hijos el usuario usamos el usuario del hijo no pero noche vos sabés que estaba hablando con los chicos hablando del jubilado el que sea hace unas noches atrás a ver antes de los principios de diciembre sí me acosté a dormir a la noche y cuando amanecí la realidad era otra tan diferente que parecía realismo mágico ¿qué pasó? ¿qué pasó? sí nos llovió una nada de cosas que ni en el 89 ni en el 2001 esto fue una patada en el pecho pero estamos hablando de la situación social política económica claro no y saliste y pediste tu banana diaria en la verdulería aumentó y pum y no te la dejaron ni acariciar es un lingote de oro la banana diaria bueno ahora la guardo ahí abro la heladera la miro hola hello ya cierro le saca una foto en la heladera de los casapantasmas las crisis Alba hay que sobrellevarla como la sobrellevas vos tiene un chiste ¿un chiste? chiste no hay un meme un chiste de esos de las redes que dice fui a la verdulería y por 100 pesos me dejaron acariciar una papa nunca me reí tanto excelente excelente es bueno es bueno es bueno es bueno buen cierre simultáneamente agarren los chistes es el mejor remate del mundo no se rió nadie si si nos reímos no es que dice que es malo agarrenlo Alba Alba cual fue es tragicómico tenés por la verdulería acariciar la papa bueno pero es argentina Alba estamos acostumbrados un poco a estos panoramas no cada tanto no mirá antes era más o menos cada 20 25 años después fue cada 10 ahora es cada 4 dejame de joder como los mundiales dejame de joder Alba Alba te banco tanto te banco tanto muy bueno como está tu corazón opa se hace el extra con lo con lo las arritmias decimos no estoy hablando del amor están 50 dos veces por día es la medicación te acabas de decir claro exactamente yo preguntaba por tu estado que tenés un estracisto por el amor por el amor gracias a Dios no me enamoro más nada más que así platónicamente tipo que se yo volver a ver una película de Steve McQueen y decir por qué nunca pasó por la cuadra de casa caramba de que barrio sos Alba no hubo nunca más un tipo tan lindo bueno si hubo pero y hay pero de que barrio sos Alba que de que barrio sos yo vivo en la matanza virrey del pino que antes era González Catán ahora está dividido ahora está dividido y somos virrey del pino del lado de ella pero Alba ningún ningún hombre que vos digas vas al banco y miras en la cola en la cola del banco querida no es una ay no es un mar de lágrimas dejame dejo tanto yo no cobran la jubilación todos se quieren morir pero en otro lado alguno lindo tiene que haber una sola caja abierta todos quejándose en la heladería sí pero no cambiaron había un cajero en una heladería un bombón ¿por qué cosa vas a comprar esa? Matías agarren los chistes allá no hay más fue hermoso conocer fue muy bueno agarra los chistes agarra los chistes agarra los chistes una más una más para Alba disculpame que interrumpa Alba estamos hablando de galanazos yo quiero saber un tipo que digas que buen mozo un argentino que churro recién se fue Matías Salé buen mozo argentino bueno ya ahora no uno de los tipos más lindos que hubo acá en la cinematografía argentina fue Osvaldo Miranda sí claro fue el tipo más lindo después como showman tuvimos a este muchacho que estaba con Chico Novarro en un programa ¿cómo se llamaba? Lalo Franzen te tiro yo ese era un cantante Brad Stone Johnny Tedesco no Danny Martin no era otro pero ahora no me acuerdo Marti Cossens Marti Cossens Marti Cossens Marti Cossens Marti Cossens Marti Cossens yo no sé si ustedes han visto esos programas como archivo como para la gente de televisión le hacen muy bien el programa de Tropicana Casino Phillips todo eso ¿cómo conducían esos dos tipos? esos tipos eran fenómenos hicieron escuelas número uno eso lo tendrían que dar en las escuelas pero qué lindo estar en Mar del Plata encontrarnos con Alba Camino pará Guati está yendo al mar Alba Alba no hay cambio de planes Alba pero a la hora que sea no tengo ningún problema Guati con hipotermia para cerrar de noche labios violetas Walter ustedes saben que una de mis asignaturas pendientes es aprender a surfear nunca lo pude hacer no te creo que se va a subir mirá ahí está el toro mecánico mirá lo que es esa tabla qué linda que está propio de Mar del Plata y una tabla de surf parece plástica pero está recubierta es una tabla sólida donde vos te parás y la empiezan a mover con el toro mecánico y vos tenés que hacer equilibrio para mí ya es difícil subirse a la tabla al igual que en el momento de surfear lo difícil es subirse pero Walter la va a montar primero le voy a robar está sobre un inflable o sea que cae sobre un terreno amigable contémosle a la gente que lo que viene ahora va a ser un momento realmente desopilante por ende pueden entrar a YouTube a Caseta O a Twitch sí va a ser realmente muy lindo así que vamos en espectacular vamos a conectar a través de Urbana Play FM ¿con quién estás Watts? vos sos la encargada de manejar el toro ¿cómo te llamás? Olivia hola Olivia mucho gusto un placer conocer bueno contame ¿cómo es esto? ¿cómo es tu trabajo? nos quedamos acá y se nos llena de gente tenemos que manejar acá la tabla y nada nos gusta tirar a la gente ¿me das alguna recomendación? porque es mi primera vez ¿sabes? abrir bien las piernas flexionar bien las rodillas y estabilidad con las manos me dijeron lo mismo si nunca hizo surf ¿algún otro detalle debe tener en cuenta Oli? mejor con descalzo mejor descalzo ¿tegás alguna recomendación para darme solo esas? no te caigas bueno te pido por favor que seas piadosa ¿quién va a tener el micrófono? dejalo ahí Guati dejalo y para mí que suba así que suba así los auriculares Guati porque esto es 100% visual está Oli estamos en Horizonte del Sol un balneario divino acá en Mar del Plata en el Coke Studio en el momento Sprite che ¿podemos ir a verlo? nueva fórmula lo vemos por la tele Guati se va a subir a la tabla de planchar esto es tipo telematch uy Walter abrí más las piernas eso mira mirenlo flexionando las rodillas un poco Guati va a tratar de moverse está listo eh arranca esto eh y bajame el graph así podemos ver los pies de Guati claro y ver como cae el plano de la cámara o en el plano la tabla de surf empieza a moverse estoy para que le pongas un forever Guati haciendo equilibrio pero cada vez empieza a moverse con más nivel de dificultad y lo que pasa es que Olivia tiene su maldad en un ratito ahora pregunta el colchón el colchón es lo suficientemente grande como para que caiga dentro del colchón es suficientemente blando para que no duela no sé si caerá fuera o dentro del colchón bien Walter está llevando Guati está a punto de caer ya lo empieza a mover muy buen uso de brazos ahí se cae el goma ahí se cae el goma cayó el goma cayó el goma nos comillas la alegría excelente 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 el espacio Sprite muy muy buena la tabla de surf para poder jugar acá buen contenido un día de sol te digo dar una cola de 50 personas mínimo así que una cosa de locos bueno poné una música querido amigo allá en buenos aires grande Guati espectacular gran momento gracias a Sprite a todos ustedes que nos acompañan aquí estaremos todavía nos queda una hora y media de programa en un ratito una banda de reggae de mar del plata viene a tocar acá con nosotros estos son los Red Hot Chili Peppers y esto es Dark Necessities con pianito y todo ¡Gracias! 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 Dark Necessities are part of my design Stumbered down to the parking lot you got no time for the app about the life Ice cream for an astronaut well that's me looking for weed Tryna gonna rain find the world at your command lay in the hand yeah you don't know my mind you don't know my time Dark Necessities are part of my design tell the world that I'm falling from the sky Dark Necessities are part of my design do you want this love of mine cause it helps us all to shine do you want it do you want it now do you want it all the time cause it helps us all to shine do you want it do you want it now do you want it now do you want it now I think you want it like a baby my back of the track and the double maniac so I move it in and we unpack it the same as yesterday any way we go ¡Suscríbete! 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 La lista empezó después de su primer intento. Una lista con todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir. La experiencia teatral que conmovió a Buenos Aires llega a Mar del Plata. Las cosas maravillosas con Andy Kuznetsov bajo la dirección de Mace Cápola. Únicas dos funciones, lunas 22 de enero en el Teatro Mar del Plata. Conseguí tus entradas a través de PlateaNet. ¿Hay algo más caluroso que el verano? Sí, el verano argentino. 38 grados a la sombra y los mates, los asados y las pastas del domingo no se negocian. Para un país donde sobra calidez, un aire que no le falta nada. BGH Silent Air. Hecho con calidez argentina. Válido para la República Argentina. BGH Silent Air es marca registrada de BGHSA. Conoce más en bgh.com.ar Con Budweiser, prepárate para vivir el verano con la mejor música. Budweiser presenta Todo Pasa, programa especial. Este sábado, 13 horas, desde Mute, Ruta 11, Paraje Alfarmar del Plata. Urbana Play, 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Budweiser, la música en tus manos. ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo. ¿Protector solar? Listo. ¡Ay, toallas! Listo. ¿Y el mate? Mate listo. Lo compramos en el camino. Hacela fácil. Afuera de casa, el mate es mate listo. Mate listo Tarahui. Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana Nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play, 104.3 Volvé a escuchar Resident En nuestro canal oficial de YouTube Bueno muchachos, hoy vamos a precalentar, vamos a hacer balanceo, me sacan las cuatro ruedas del auto, ahora las pasamos por la máquina, observamos todo el rango de movimiento, no descuidamos la técnica y contrapesamos ahí, bien, son cuatro series, una por rueda y nos vamos a revisar el auxilio. Llegó el verano y tu auto lo sabe, venía a Daytona a poner tu auto en forma, todo para tu auto, pensá en Daytona. El verano lo vivís con Sprite y todo pasa, Urbana Play, 104.3 No te calentes, refrescate, Sprite Urbana Play 104.3 Saoco papi, saoco Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Desde Mar de Plata también nos daremos el gusto de jugar Y para eso viene gente que está en la playa, ya mucho más animada a jugar con nosotros y con tu vieja, y con tu vieja en malla. Eso te quería decir En tu caso Sí, y la primera pregunta para romper el hielo a riesgo de tirar de tres es para el querido Franco que está acá con nosotros Tenemos a Franco, bienvenido Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien, muy bien ¿Con quién viniste a la playa? Vine con mi novia, Cintia, está ahí ¿Hace cuánto vinieron? ¿Cuánto se quedan? Y vinimos el sábado, sábado pasado y nos quedamos hasta el 18 Bien, un montón, se cumple hasta acá, salvo la excepción de Franco, los que vienen hasta el domingo, viste, como semana cortita, cinco días Bueno, te podés quedar un poco más, está buenísimo ¿Tiene mamá, Franco? Tengo mamá Tiene mami, bien, bien, bien Qué suerte Amala Usa Maya Enteriza Decirle que la querés ¿Cómo? Maya Enteriza, usa mamá, usa bikini No suelo usar mucho No es playera No comparto playa con ella, lamentablemente Pero para mí debe ser Enteriza, no quiero ser prejuicioso ¿Por qué? Las madres usan Maya Enteriza Que no puede usar una bikini Pueden hacer toples Yo conozco gente muy mayor que usa bikini Que asqueroso ¿Sí? Trikini también Sí, tangas Y Bikini Bridge Todo, todo, todo Yo con mi vieja no voy a la playa, no sé hace cuántos siglos Son mil años Siglos ¿A qué te dedicas? Trabajo en la Universidad de La Plata, no docente Soy fotógrafo, también actor Bien Y no docente dentro de qué rubro Porque digamos que todos nosotros somos no docentes Todos, claro Sí, no, yo estaría en la secretaría de decanato Soy como un secretario De decanato Muy bien, de decanato Viene un alumno de la Universidad de La Plata Y te pregunta, por ejemplo, qué Y cómo, no sé, algún certificado Cómo viene su trabajo final Los trámites ¿Intentaron sobornarte alguna vez? ¿Cómo? ¿Intentó algún alumno sobornarte? No, no ha pasado todavía ¿Te gustaría? No Creo que no, no, no No, no, no ¿Qué pasa? No le gustaría Y como actor, ¿qué tipo de actor has sido? ¿En qué tipo de espectáculo estuviste? Y sobre todo es el humor, los grotescos, el clown, lo que más me atrae Te veía mucha cara de clown, mucha cara de clown francés Como un clown europeo ¿Tenés nombre de clown? No, no tengo nombre, no soy clown Me gusta el estilo Claro, claro, claro ¿Te gusta el mimo? El mimo me gusta, no lo transité ¿Cuál? Matías Alemi hizo unos mimos Sí, es toquetón Es toquetón, Matías ¿No te gusta el mimo? Sí, me gusta Está bueno Bueno, estamos en la playa Atenta mirada de la novia Vigilando absolutamente todo Son afirmaciones, preguntas Es sencillo Si sabés, la contestás Si no sabés, no te arriesgues Y decís Tu vieja es maya Muy bien Tu vieja es maya En este caso ¿También vamos a arrancar con el uno? ¿Vamos a arrancar con el uno? Sí, cuando Juanelo nos dé el ok Y nosotros Juanelo danos el ok Y arrancamos directamente con Franco El color de la bandera que indica que el mar está peligroso, Franco El color ¿Qué color? Mar peligroso Tu vieja es maya Bien, Fran No puedo creer que Pero la bandera es roja No veraneábamos Está bien, no quiso arriesgar La La selección sudamericana de fútbol Apodada La Roja Selección sudamericana de fútbol Que le dicen La Roja La chilena Bien, claro Sí, señor Bien ¿Cómo se llama el hermano de Luisiana Lopilato? Luisana 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 Perdón, me pido disculpas Uy Mala pregunta Lopimán Es actor, es actor Es tu vieja es maya Es ahora, eh Tu vieja es maya, lo sé Claro Tu vieja es maya, Darío Darío La conductora que asegura que su programa trae suerte Mirta Legrán Claro Lo que se le cayó a River según el Diego Esta me la hacés leer a mí La tanga Sí, la bombacha La bombacha Correcta 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 ¿Quién es el actor y cantante que compuso Bombacha Veloz? Bombacha Veloz ¿Pablo Granado? ¡Sí! 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 ¡La gran remate que tira! ¡Golazo, golazo! Tremendo ¿Qué ave va alta en el cielo y es una guerrera? El águila guerrera ¡Sí! El águila guerrera que audaz se eleva Es muy puta Y esta es la monja que preparaba postres en la TV No lo saca ¡Ay! Sí, la hermana La provincia donde nació Carolina Ardoain Y la Pampa, calculo ¡Sí! Y sí, Pampita, claro, más vale Y atención, la última La mamá de Diego Maradona, ¿cómo le decían? La Tota ¡Sí! ¡Casi puntabilidad! Ocho respuestas correctas y dos de tu vieja en malla ¿Y qué se puede ganar? ¿Se puede ganar algo? Sí, sí ¿Cómo que no? Es lo de... ¿Qué es lo digo yo? No, no Franco, te podés llegar a ganar dos kilos de una altra volta ¡De lado! ¡De lado! Todavía no se puede creer ¡De lado, vuelta número uno total! Excelente Por jugar con nosotros Tremendo Bueno Cuarto año consecutivo entrando Todavía hay chance, Franco Puede ser Muchas gracias por la buena onda por venir Muchas gracias Gracias, Franco Aguante Le pasa el micrófono a Marto que ya tiene una siguiente participante para jugar Me gustan los juegos en la plaza Sí, me gusta, me gusta De golpe estoy haciendo miles de preguntas todos los días Me la paso haciendo preguntas ¿Cuáles son de Digital Park? Son como esos programas tipo Tomalo con Soda, con Leo Montero Hermoso Un programón Un programón Un programón Un programón ¿Con quién estamos? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tu nombre? Ivana Ivana, ¿de dónde sos Ivana? Pablo Noves ¡Qué lindo, Pablo Noves! ¿Y hace cuánto estás acá? ¿Con quién viniste? Queremos todos Llegamos hoy al mediodía ¿Con quién? Con mi marido, mi nena y dos amigas, mi nena De Pablo Noves directo para acá Pablo Noves directo para acá ¿Mediodía? ¡Para! Mira, ¿fueron a buscar el alojamiento o están con el auto lleno? No No, no Tengo mi mamá que tiene acá sacado dos cuadras Departamento Buenísimo ¿Cuánto tiene tu nena y sus amigas? 12 Está bien, porque quería pensar la música en ese auto Ah, claro Terrible Terrible ¿Qué sonó durante el viaje? ¿Qué escucharon? María Becerra María Becerra María Merne Ivana, si voy a Pablo Noves Sí ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Algo lindo de Pablo Noves? No hay Clem Y para saber Tenés el batallón, la parte del batallón De todo lo que es la municipalidad Toda esa parte se puso muy linda Mirá, la reformaron Sí, está muy La pusieron en valor Sí No me gusta decir Puesto a los milicos Vas a ver La municipalidad Se pudiera comer algo rico Después, bueno, todo lo que es el centro ¿Hay famosos de Pablo Noves? Famosos de Pablo Noves ¿O gente histórica, cigrosa? No, sabría decirte Igual yo me fui a vivir a Pablo Noves Hace 14 años que vivo ahí ¿Y antes? ¿Dónde vivías? En San Martín Era San Martín ¿Y ahora cómo es el gentilicio? ¿Cómo se le dice a los que son? Pablo Noves Paulinos Los Noves Nogueros Los Noveros ¿Qué banda los Noveros? Hay un par, sí Uno se hizo vegano Los Noveros Sí, Hernán Díaz ¿A qué se dedica? Tengo un local de telas Telas para tapicería Bien ¿Alguna vez pensaste en hacer tela? Pero tela, tipo colgarte las telas Esa disciplina Alguno de acá hizo ¿Vos hiciste eso? No, no, pero quiero probar Dicen que te deja el acá arriba Sí, el anda tela Ah, el que así levanta el cuba Te lo deja muy arriba ¿Por qué las estocadas? Ah, bueno, no sé No sé, no me acuerdo cómo se llama el otro Mucho estado físico ¿Gimnasio? Gimnasio voy Hace seis meses que enranque ¿Arrancamos? ¿Pagaste el año entero? No Bien, bien ¿Hacés zumba? No, no me gusta Funcional 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 Me gusta decir el funcional Volviendo al viaje Esta comitiva que incluye marido, hija y dos amigas Una charla con tu hija Tipo, ¿podés llevar una sola en vez de llevar dos? ¿Una discusión así? No, no Ah, se acepta así Yo banco mucho ir con a mí Mis hijos van de vacaciones con amigos Hay que pagar todo, ¿eh? Es un presupuesto No, igual las mamás Todo no La mamá le tiene que mandar plata Obviamente no le vas a cobrar Che, son dos milanesas No Almorzamos, almorzamos todos Eso hacían los mamás de mis amigos Me lo salen a merendar Y un día la chica dice No, yo me compro a mí Claro Mi panqueco Yo no sé Cada uno Sí, obvio Ahora te damos unas spracks Entre entendimiento con las criaturas ¿Cuál es el plan? Ir a los videos Son pre-adolescentes Así que videojuegos Ir a pasear A caminar Dos años vuelven a las ocho de la mañana Así que aprovechamos ¿Tenés idea cuánto ¿Qué vale un videojuego? ¿Qué vale la fichita? La verdad A hoy, ni idea A moneda de hoy Tres lucas Una fichita Era medio absurdo Que sea la fichita, ¿no? Que están con el teléfono Todavía Una tarjetita Tita, tita, tarjetita ¿Matiné no metieron todavía? Sí, metieron Ah, ¿ya metieron matiné? Ya metieron matiné Pero llegaron hoy Igual No, pero no, no, no En la vida Y tenés pensado ¿Cuánto se quedan, me dijiste? Nos quedamos cinco días nada más Bien, ¿algún espectáculo teatrales o no? Playita Las cremes de la china con Matías Salé Por el momento vamos a ver qué es lo que sale Fátima Flores Por ahí te cae el Jaubo El Mago Black Dicen, los últimos que fuimos a ver No era todo como para chicos Y dijimos no Uy, te sorprendió ¿Qué fueron a ver? No, de algunos Las pinas que las ayudo Los Bonobos Yo no fui nunca al teatro Y digo, vamos a ver un teatro Los Bonobos Una historia de Los Bonobos Que no pueden dejar que no cursé Sí, sí, es impresionante Bueno Fui con mis chicos de 10 y 12 Pero vieron que Los Bonobos Es la sociedad animal más pacífica de todas Están todo el tiempo haciendo el amor Y sí, está bien Vale, vale, vale Todos contra todos Bueno ¿Vamos a jugar? Es simple la modalidad Te hacemos preguntas Son afirmaciones En realidad, si sabés la respuesta la decís Si no decís Tu vieja es maya Tu madre ¿Vive tu madre? Sí Tiene la casa acá Ah, sí Por suerte Le tenemos que agradecer Y eso va a mantener el vínculo Porque todos los veranos Mínimo cinco días venís Sí, alivídate ¿En el invierno? ¿En el invierno? En el invierno también venimos Qué bueno ¿Qué edad tiene mamá? Pregunta Clemen Mi madre tiene 66 Es joven Sí, muy jovencita ¿Vive acá en Mar del Plata? No, no, no Era de San Martín Y me la llevé a vivir conmigo a Pablo Noz Bien Y tiene una historia esa casa Necesito, ¿sabés? Porque quedó de alguien Un abuelo La compraron No sé en qué época Después vino la devaluación Siempre hay una No, fue un intercambio Con una casa que ella tenía en venta En San Martín Y bueno No la podía colocar No la podía colocar Le ofrecieron Le ofrecieron más plata Un departamentito de Mar del Plata De 15 metros Qué bueno Y bueno, la pegó Y tema impositivo Excelente Tema impositivo No, no pagamos nada No, no pagamos nada No, viste que A mí impuesto A mí no me van a cagar Viste que te dicen Un departamento de Mar del Plata Ojo que es accesible Accesa al departamento Y después te viene el agua Y decís Está bien, está bueno Qué lindo, loco Bueno ¿Qué jugamos con el sobre que viene? El 3 El 3 El 3 porque el otro fue borrado Está abajo igual Vamos adelante Y te filma tu marido La primera es La provincia argentina Donde se encuentra El cerro Uritorco Córdoba Correcto La salsa que se prepara Con carne picada Bolognese Sí El deporte En el que se destacó Yannick Noah Natación Ay, pierde No, para mí No, otra oportunidad No, no ¿Por qué otra oportunidad? No para la regla del juego, viejo Antes viene un chabón Que labura en una universidad Y lo querés arruinar La universidad de la plata Gana todo Y vos se la querés regalar ¿Qué no somos yo, flaca? Ustedes están en contra de las minas No, vos estás en contra del hombre Vos sos antitipo Se va a caer Bueno, hasta acá llegamos Llegaste hoy Y ya participaste en un programa Impresionante Bueno, gracias Muchas gracias Y contento igual Muchas gracias Gracias Ivana Se lleva el micrófono Y se nos pasa A la novia de Franco Ahí va Que viene acá a jugar con nosotros Que vino con él Hola, ¿cómo estás? Hola chicos Buenas tardes ¿Cómo es tu nombre? Pando tal de la radio Aguante ¿Cómo es tu nombre? Cintia Cintia Que llegó con Franco Se queda La misma historia que contó Franco Todo igual ¿Y a qué se dedica Cintia? También soy actriz Teatro Independiente Chicos, muy bien El off El off El off El off El off Arremo Y trabajo en un ministerio Mirá ¿Se puede decir cuál? Y empleado público ¿Y no te limpiaron todavía? ¡Fuera! No porque provincial Gracias a eso Ah, bien ¡Fuera! Podría ser Está enquistada en un ministerio Y quiero chiviarle a mi querido amigo Damián Keppel Que escribió una obra Que escribió una obra En el Teatro Off Que se llama Del Otro Lado Muy original Muy divertida Le fue bien Y ahora Debuta el domingo En el Paseo a la Plaza ¡Muy bueno! La llamada de Paseo a la Plaza La queremos poner Pasó del off Alón Excelente Así que este domingo Se llama Del Otro Lado La súper recomiendo Porque es muy divertida Y Cintia ¿Vos tus trabajos en el off? ¿En algún teatrito del centro? Y nosotros vivimos en La Plata O sea, siempre Algunos centros culturales Sí, allá está Teatro Estudio Que nosotros estudiamos ahí Mucho tiempo Y estamos con una obra Que se llama El Juicio Bien Que es medio bizarra Comedia negra Ah, bien Bien Me gusta, me gusta ¿Cuántos son? Somos seis, creo, ¿no? No No No, no Ocho, ocho Ocho Creo que sí Ahora no me acuerdo ¿Y casting para publicidad? Por ejemplo ¿Metiste alguna vez una publicidad? ¿Un bolo en algún lugar? ¿Sabés que no? ¿Está ese remo ahí? No, siempre pendiente Pero no sé por qué Lo que pasa es que ahora Las castineras Es todo virtual Claro Mandás videíto Sí, hay que mandar videíto Que se llen Bueno No te copas No te fascinas Tendría que hacerlo Pero bueno Claro No me quemé No me quemé ¿La mejor calle de La Plata ¿Cuál es? ¿Qué número? 36 La mejor calle de La Plata Calle 12 La 12 ¿Por qué? ¿Qué tiene? La 12 Comercial Sí Y está más linda Antes el centro más copado Era otro Pero ahora la calle 12 Está más linda ¿Cuántas diagonales tiene? ¿Voy a la ciudad de Gros? No, un montón Porque yo no soy de La Plata Soy de Tres Arroyos Está bien Está bien Entonces, no sé esas cosas Three Little Rivers Claro Pero para mí no son 500 diagonales Son cuatro No sé, ocho O no Son miles Porque hay unas que son grandes Que atravesan toda la ciudad Y otras que son como más chiquititas ¿Por qué te vas de Tres Arroyos? Huí de Tres Arroyos Pueblo chico, infierno grande De hecho, sacá de entrar que es con cámara No se le podía ver la gente No quiero hablar mal de mi pueblo Pero No, pero no era para vivir Siempre tuve ganas de irme Claro En un momento creciste y ya Sí Deja el pueblo atrás Total Bueno Vamos a jugar Con una mochila llena de sueños Se fue a cumplirlos Y quedó en La Plata Junto a Franco Va a competir con nosotros El sobre número dos El último Hay que preguntarle a Cintia Si Franco tiene suegra O sea, ¿tenés madre? Sí, por supuesto Me siento Ana Rosenfeld Enfrentando a una pareja A ver quién gana Quién se queda con el botín Si la sabés, contestala Como hizo Franco Y si no, tu vieja en malla Tu vieja en malla Tenés que contestar La capital de Ecuador ¿Cuál es? Quito Es correcto El que le cobra la renta A los inquilinos De la vecindad del Chavo Si no te acordás Tu vieja en malla Sí, claro El cantante que se preguntaba ¿Qué tendrá el petiso? Ricky Maravilla Yes, Ricky Wonder La selección que venció a Argentina En el debut de la Copa Mundial de Qatar Tu vieja en malla Arabia Saudí La conductora del programa televisivo Hola Susana Susana Jiménez Claro Un poco fácil A vos a ti le gustan ¿Cómo le dicen a la boxeadora argentina Alejandra Oliveras? La tigresa cuña No, no Esa es otra Ganó 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 Bueno, tu marido ¿Qué dijo? Igual los helados van para la tigresa cuña La tigresa cuña Impresionante Bueno, era una boxeadora Son dos boxeadores Bueno Igual ganó Porque el helado se lo lleva el marido Así que ganó Una pareja feliz Claro que sí Dos actores Gracias, muchas gracias por venir Gracias por estar siempre Todos los días Pone una canción Querido Juanilo Esta canción Más precisamente Transmitiendo en vivo Desde Mar del Plata Esta es María Becerra Para todas las jóvenes Las hijas acá Que escuchan María Becerra Disfrútenlo Baby Baby, dime si hoy nos volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya no como te tenía antes Tú has cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tengo que admitir Baby, creo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado Ay, sé que suena caramelado Ay, pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Jace a mi lado Ay, sé que suena caramelado Ay, pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Yo no puedo sin ti Porque nadie tiene lo que tú Tienes pa' mí Me tiene loquita ese tattoo Voy a subir al cuarto para apagar la luz Te espero ahí, ahí Ay, caramelao Tú me gustas demasiado Amo tus ojitos chinos Lo tienes como culao Si lejos de vernos juntos Que se queden enculao Ese flow que tú manejas Lo tienes inmaculao Eh, y Yo no sé mañana Si despertaras en mi cama Pa' qué dejarla lo apagada Si yo a ti te quiero ver Y si tú me llamas Porque te has quedado con ganas No esperemos hasta mañana Quiero que te saque a mi lado Ay, sé que suena caramelado Ay, pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Tu boca, mi boca Se buscan y eso se nota Y eso no depende de mí Así que déjemos fluir Así que déjemos fluir Urbana Play 104.3 Disfruta del verano Temporada 2024 Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves I want your love I need your love You give me life So tonight Take me there I feel your sun Start to glow And I know And I know Let me show you that I want your love I need your touch For the rest Of that time together, baby And fly with me Eternally You and me You and me We're meant to be Yeah Alright We'll spend the night together Wake up and let's live Yeah Alright We'll spend the night together Wake up and let's live Yeah It's alright now I see you right Hold the key To my paradise Summer in your smile Well it makes me feel So real So real You tell me things And my heart sings To the world From my lands in the sky Take my hand Is where we will stand You know it's never Never To say hello to forever Yeah Alright We'll spend the night together Wake up and let's live Yeah Alright We'll spend the night together Wake up and let's live I need that touch I want you love So much I need that touch And I want you love So much I love you Yamiro Quay Haciendo All Right Aparece en un ratito más buena música en vivo Acá porque toca una banda marplatense En un rato va a estar Rondamón Recién nosotros con Emi estuvimos acariciando Un amigo de cuatro patas Y con un detalle, tenía un olor impresionante Que no percibimos hasta que nos olimos las manos Ah, perro de playa, el famoso perro Hay perro callejero y hay perro playero Sí, banco, banco Igual era callejero por derecho propio No, si se me acerca lo voy a tocar Era playero por derecho propio Igual tenía correa, tenía correita Está por acá, debe estar con sus amigos Salen unos mates, acá unas spray divinas En este espacio que tiene Sprite Muy, muy lindo Nos vamos con Guati Guati sigue recorriendo Mar del Plata Guati, querido ¿Dónde estamos? Buenas tardes muchachos Estamos en el hermoso Parador Mute Aquí en la ciudad de Mar del Plata Un lugar que es bellísimo Y que vamos a tener la oportunidad De estar transmitiendo desde aquí el día sábado Así que muy contento por eso también Y les voy a mostrar Porque eso es impresionante Miren el semejante escenario Para recibir mañana a Babasónicos Aquí en el Rumute A partir de las 18 Que se realiza este recital Se llama el Festival de los 17 Millones Y tiene, bueno, los Babasónicos Que es un concierto que se hace Solamente para los usuarios De la billetera digital del Banco Cuenta DNI del Banco Provincia Por lo tanto, si no tenés entrada No vengas Son 17 millones Perdón 17 millones 17 mil personas Se acabaron en 17 minutos Estos 17 mil tickets Se acabaron en 17 minutos Yo iría y le pondría una fija Al 17 en el Casino Central Bueno, increíble Impresionante Un número muy lindo Mi número favorito es el 27 Pero está bueno No se pagaba Sino que accedía Si eras parte de Banco Provincia La billetera virtual Pero el escenario Ver un recital en la playa Para mí ya tiene algo muy especial Ni te digo que el horario Es el golden hour Del Lola El atardecer en la playa Es hermoso Y en los primeros años De transmisiones Así en la costa Me tocó Una transmisión de Babasónicos Justamente Una banda que con la playa Maridan increíble Y una banda que tiene Está cerrando un año Bueno, ya se cerró El año pasado Pero un año Muy bueno Dentro de los 30 años Que tiene Babasónicos Hacer un campo de polvo Con casi 50 mil personas Creo que era algo impensado Si, aparte están en un momento Me parece que están En el mejor momento de su carrera Están anunciando nuevos shows En el Movistar Arena Y tenerlo acá Para nosotros Bueno, es un lujazo también Creo que parte del atractivo Que tenía venir hasta acá Estaba lo otro, ¿no? Terminé de laburar Y vas a ver a Babasónicos Obviamente Nos vamos a mute No, espectacular Muy buena movida De Banco Provincia Armando Esto ya no hay entradas Digamos, ¿no, Watts? No, no Si no tenés entradas Lamentablemente No podés acceder Ya sabemos que son entradas Absolutamente gratuitas Y también sabemos Que con cuenta de NEI Tenés un montón de beneficios Y descuentos Y estas 17.000 almas Mañana van a estar vibrando Con la banda Liderada por Adrián Darje Los Babasónicos Ojalá que toquen Putita Que me encanta Mirá Ahí se ve Una playa vacía ¿No? Porque todavía Salió el sol Y parece medio inexplicable Pero no Estaba muy feo Muy nublado Muy ventoso Todavía está fresco Y un poco ventoso Pero con sol El panorama es más lindo Por eso se ve gente Más cerquita de la De la orilla Wati Está muy cerca Sí, para mí Está hoy Sí, cinco minutos Aproximadamente Yo si estoy con mi familia Te digo Sin lugar a dudas Que se compuso el día Y me voy a la playa corriendo O por lo menos trotando Sí, es verdad Wati, ¿cuál es la temperatura mínima Que tiene que haber Como para que vos digas Che, este día No está para el agua Para saber Y yo creo que con 16, 17 grados Me parece que Me voy a pasear Por el centro Mar Platense O bueno Tal vez por la Por la zona sur O la zona del faro Con la familia O por la zona del casino Un saludo al faro Quizás ¿Y para meterse al mar? Para meterse al mar Para mí a toda hora Se puede Está preciosa Yo le decía justamente A Majo A Fran Y a Facundo Que están acompañándome Desde aquí Desde el Paranamute Que tengo más ganas De meterme al mar Que de cualquier cosa Que puedas imaginar Pero bueno Lo bueno se hace esperar Si no es hoy Será mañana Tranquilo Estamos felices De estar en La Feliz Tengo una más Más de 30 para mí Para el mar Más de 30 Menos de 30 Más de 33 Wati Vos que tenés Una trayectoria En el mundo del espectáculo ¿Quién fue Lalo Franzen? ¿Quién es exactamente? ¿Es actor? No lo termino de estar claro Vos te lo pregunto Es que es multifacético Lalo Franzen Se dedicó también A la música Buena respuesta Un gran artista Un gran artista Muy recordado Por supuesto Por la familia argentina Quiero contar una intimidad Quiero contar una intimidad Ya que hablamos de temperaturas Yo soy el roommate de Wati Estoy compartiendo habitación ¿Y cómo les va? Nos va muy bien Ayer a la noche Yo llegué unos minutos después Y cuando llegó Wati ya estaba durmiendo Y estaba tapado con frazada Y un aire acondicionado fuerte No, no, no Todo lo que está mal Dije Uy bueno Le gusta dormir Con el aire bastante Así Fuerte Fuerte Y bien tapadito Quiero arriesgar un remate Para este chiste No supo apagar el aire Todo dicho No le salió ¿Cómo se apaga? Y yo Pero tenía un botón de Oni Off Y yo llegué y dije Y yo llegué y dije No lo voy a despertar Para preguntarle Si efectivamente no lo supo apagar O le gusta así Entonces ¿Qué dice? Me agarro una fraza Los veo con el aire En 16 muertos de frío Todo tarado Porque no sabía si le gustaba Tu versión Wati de los hechos Gracias Matías Estaba esperando este momento Para hacer el descargo Simplemente que cuando ingresé Estaba así Yo dije Bueno Juan Lo debe haber programado De esta manera Voy a respetar a mi compa Y ¿Qué hago? Me tapo Está fresquito Chicos tienen que dialogar Tenemos que hablar No Pero se durmieron a diferente horario Pero no Pero uno lo deja el aire prendido Por el otro Y el otro lo deja por el otro Con el frío que hace a la noche Con el aire adicionado Me mandé la cagada al revés Yo apagué Dije Estaba muy fresca la habitación Lo apagué Y después me olvidé Y hoy Chini se despertó En bolas Y me sugirió En un momento Me dijo Tengo un poquito de calor Juan Esta noche Mar del Plata Es buzo y campera de noche Es campera inclusive Yo lo disfruté Hay que disfrutar Hay que disfrutar más Y las vistas del Costa Galana Que tenemos Hay que vivir más Una hermosura Mañana vamos a disfrutar Chicos Mirá lo que es el escenario Mañana Babasónicos en vivo Aquí en el Parador Mute De Mar del Plata Están invitados Insisto Todos los que tengan cuenta DNI Banco Provincia Bien Buenísimo Che Gracias Guati Querido Un abrazo enorme para vos Corazón Besos Un beso muy grande Y si todavía no sos parte De la comunidad Cuenta DNI Que están esperando Este verano Tenés un montón de beneficios Para disfrutar Por eso Te bajás La aplicación Y empezás a formar parte De la comunidad Cuenta DNI Ahí Llévate Llévate Llévatelo Rondamón Sí, sí Rondamón en vivo Un poco de reggae Desde la playa Y desde Mar del Plata Para toda la Argentina Urbana Play 104.3 Estamos en Twitter Arroba Urbana Play FM Bueno muchachos Nutrición A ver que está comiendo Este bebito Veamos la varilla de aceite A ver como está eso No, man Mirá lo que está comiendo Vamos a armarle Una buena dieta Empecemos por un buen Sintético 5W40 Controlamos cada 5 mil Reemplazamos a los 15 mil kilómetros Descansamos 5 minutos Y vamos a chequear El filtro de aire Vamos Llegó el verano Y tu auto lo sabe Trae tu auto a Daytona Y ponelo en forma Todo para tu auto Pensá en Daytona Refrescate En todo pasa Verano 2024 Urbana Play 104.3 No te calentes Refrescate Sprite ¿Hay algo más caluroso que el verano? Sí El verano argentino 38 grados a la sombra Y los mates Los asados Y las pastas del domingo No se negocian Para un país Donde sobra calidez Un aire que no le falta nada VGH Silent Air Hecho con calidez argentina Válido para la República Argentina VGH Silent Air Es marca registrada de VGHSA Conoce más en VGH.com.ar Urbana Play Verano 2024 Sentí otro aire Este verano Nos vemos en la playa Urbana Play Pinamar 105.5 Estamos en Parador Casamar Avenida del Mar y los Picaflores Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Radio Oficial de tus mejores momentos Gran hermano es todo Y si sos cliente de DirecTV Vos vas a poder ver absolutamente todo Cada prueba Cada complot Cada pelea Y sobre todo Cada reconciliación Transmisión en vivo Las 24 horas Experiencia multicámara Y cámaras exclusivas Suscribite a DGO en www.directvla.com Y vivir la experiencia completa De Gran Hermano En Argentina Disponible para nuevas suscripciones Al servicio DirecTV Hasta el 31.124 Ver términos y condiciones Planes y precios del servicio En directv.com.ar Gran Hermano Disponible en todos los planes Seguinos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM Urbana Play 104.3 Sentí otro aire Este verano Nos vemos en la playa Mar del Plata 102.1 Pinamar 105.5 Bariloche 104.9 Verano 20.24 Urbana Play 104.3 Urbana Play FM Radio Oficial De Tus Mejores Momentos Pica Pica Picadeli Podés retirar Por delivery Todo lo que es Para tu fiesta En cumpleaños Son partidos Son la previa Si se pica La pedimos en Picadeli Cuando le sé Picadeli Cuando le sé Picadeli Cuando le sé Picadeli Urbana Play 104.3 Urbana Play FM Punto Com Somos la radio que ves Estás escuchando Todo Pasa Urbana Play 104.3 No te calentes Refrescate Sprite Un saludo Keep me walking At the same time When we get high At the breakdown We're just about to At the same time But that don't change At the same time Deep and put the top At the same time No it don't hurt At the same time We're in my lesson At the same time ¡Suscríbete al canal! 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 Mirá Acá estamos Maríos Es el escenario ideal Me acompaña mucho Pero Estamos en el escenario ideal Ideal para escuchar Para corrernos Y escuchar el rondamón Y tocar una canción Dale Con cual arrancamos Mirá como me muevo Este se llama Nadie sabe Porque nadie sabe Que va a pasar mañana Nosotros tampoco Así que hicimos este tema Y no te apures No, no, no No, no Y no hay donde llegar Lo sé Muy bien Y no te apures No, no, no No, no Y no hay donde llegar Lo sé Muy bien Y no es simple poesía Es filosofía No Y no es como solía Decirse que el tiempo Es más que el oro Creíste que había que llegar Y no sabías bien Y solo somos vos y yo Y solo somos vos y yo Yes Quiero caminar más tranquilo Y sentir como entra el aire fresco Que respiro Quiero conectarme un poco más Con la naturaleza Y quiero disfrutar un poco más de hoy Y no perder la cabeza Y no perder la cabeza Uh, 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 uh Hoy somos vos y yo Y nadie sabe que hay mañana Uh, 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 uh Hoy solo somos vos y yo Muchas gracias Espectacular Marida, muy bien Uno se deja llevar Yo me dejo los auriculares Seguimos Yo estaba para que sigan 14 canciones más No, no, siga, siga, siga No hablemos más Show entero Molestamos a la gente Siga, siga, siga la pelota Seguimos, vamos con Dale, dale, dale ¿Cómo estás? ¿A dónde andas? Solo espero Que todo siga igual Y paso mucho tiempo Desde aquellos días Donde solo sonreía Y no importaba más Y yo acá trato de ser cerca De lo que me hace bien Trato de mirar el cielo A veces con los pies Y vuelvo Y puedo equivocar Una y otra vez Puedo comenzar Mil veces de cero Siempre hay días más raros Pero es con vos Que todo suena mejor Quien sua Quien sabe Quien sabe Quien sabe Oh, na Quiero estar Ahí donde estás Quiero ver Todo lo que estás mirando Y que seamos otra vez Lo que se llevó el viento Miremos en los ojos Y frenemos al tiempo Y busquemos en las nubes Hoy acá Hoy acá Siempre hay días más raros Pero es con vos Que todo suena mejor ¿Quién sos? ¿Quién soy? Vos soy yo Y yo soy vos ¿Quién soy? ¿Quién soy? Vos soy yo Y yo soy vos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Woohoo! Ron Damon Arroba Ron Damon Reggae ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale, dale! Esta era la última que estaba programada ¿Qué van a hacer? Te vamos a sorprender mejor Ah, mirámos A ver ¡Gracias! 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 Interesante Con ese tema Encima significativo para él de su etapa ir a laburar en Estados Unidos una empresa de limpieza y ya no me acuerdo qué más bueno hasta acá llegamos Le vamos a pedir una más Le vamos a pedir una más Sí, sí Algo más deben tener Pará, tienen un cover de Chris De Burg lo veo escrito en todos lados como el británico Chris De Burg Pará ¿Sabes la verdad? Sí Sí Venado Tuerto No, no lo tenías que decir tan raro Venado Tuerto Un poco de distrito Es tuerteño Hablamos con él hace... Es venadense ¿Hablaste con Cristian? Hace... Con Cris Sí, sí Cristi Se llama que era Era compañero de un amigo mío Que es de Venado Y me dijo Cristi Sí, Cristi En mi colegio Me dice De Venado Y yo le dije ¿Estás loco? Cris de Ur Y me contó una historia Un pueblo cerca San Eduardo Cerca de Venado Mirá Y que le había gustado mucho La versión Muy bueno Pero bueno Creo que no volvió nunca ¿Qué es la que? ¿Qué hace ahora? La pegó con esa y no volvió Claro, ya está Tiene otro tema Me decían por ahí Pero que no llegó Ni a la mitad Y vos pones Cris de Ur En YouTube Y está tocando Ese en China Ese en México Ese en... Claro Y con eso vive Ya está más tranquilo Y paró la olla 30 años Escuchame 40 Comió caliente 40 años Con esa canción Tendrá Pero debe tener sus años Y debe andar por los 60 Por ahí Y está bien ganado La verdad El reggae con doble guitarra acústica ¿No? En este caso Bueno Electroacústica Somos una banda más numerosa Sí Vinimos los que entramos en el auto Con los vientos quedaron ahí No, están con vientos Bueno Pero hicimos este formato Reducido ahí Medio acusticoide ¿Y van a ser Lady in Red? ¿Es verdad lo que dicen? ¿Hay rumores? Es una posibilidad ¿Eh? Pasa que yo no me la sé Por eso dejo la guitarra Ah, bueno, bueno Yo me corro Porque estamos tapando las cámaras Para que Rondamón Reggae Toque una canción más Aquí en Mar del Plata ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! So many men asking Chica, chica, chica ¡Vamos a ver! I've never seen you looking so gorgeous As you did tonight I've never seen you shining so bright You were amazing I never see so many people want to be there by your side And when you turn to me and smile It takes my breath away I never had such a feeling Such a feeling of complete another love I'll send you tonight The lady and the red Is dancing with me And nobody's here No one It's just you and me Yeah, I want to be But I hardly know This beauty by my side Yeah, yeah, yeah I said I never forget The way you look tonight Bye Mar del Plata Al aire libre Reggae de Mar del Plata Al aire libre Que quiera Puede acercarse ahí Nos vemos a partir de las 20 horas Para todo público 19 de enero Gracias Gracias, está pasado Gracias a Ronda Mon Nos queda un ratito No tengo la hora En este momento Nos quedan menos de media hora Un poco menos de media hora Porque tengo algo para anunciar muy fuerte Que bueno Tras la pausa Guati Friani Se mete al mar Vamos Todavía Impresionante Conmovedor Conmovedor Es un contenido Urbana Play 104.3 Verano 2024 Donde estés Sentí otro aire Urbana Play FM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Telequino Vacante 250 millones de pesos Más dos viajes por Argentina Una casa Una camioneta 4x4 Una casa rodante Un auto Y si esta semana Te toca a vos Telequino, Telequino, Telequino El verano lo vivís con Sprite Y todo pasa Urbana Play 104.3 No te calentés Refrescate Sprite Más melos Atención a Petit Mayoristas Revendedores Cadenas de kioscos Estaciones de servicio Expendedoras Licitaciones públicas Especialistas en buenos negocios Más melos Líder en golosinas Y mucho más Seguinos en Más melos.com.ar Sucursales en Moreno Morón Y Tuzaingó Todas las semanas En Perros de la Calle BBVA nos acerca Salud financiera Soluciones personalizadas Para lograr el bienestar económico Y tomar el control De tu día a día BBVA Creando oportunidades Gran Hermano Es todo Y si sos cliente De DirecTV Vos vas a poder ver Absolutamente todo Cada prueba Cada complot Cada pelea Y sobre todo Cada reconciliación Transmisión en vivo Las 24 horas Experiencia multicámara Y cámaras exclusivas Suscribite a Digou En www.directvla.com Y viví la experiencia Completa De Gran Hermano En Argentina Disponible para nuevas Suscripciones al servicio Directiví hasta el 31-124 Ver términos y condiciones Planes y precios del servicio En directiví.com.ar Gran Hermano Disponible en Plan Plata HD y Oro HD Combo Plus Somos la radio que ves En YouTube Urbana Play 104.3 Suscribite Bienvenido el calorcito A La Cardeus Es tiempo de que vivas Un verano soñado Disfruta de descuentos De 30, 40 Y hasta 55% Paga en hasta 12 cuotas Y el envío es gratis Únicos con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Promesas para este año Promesas para este año Timothy Johnson ¿Quién es Timothy Johnson? Un ecuatoriano ¿Y qué dijo Timothy Johnson? Pero Ecuador, Texas ¿Sabes que en Texas existe? No sabía París Y existe también Ecuador París, Texas Ecuador, Texas No se hizo una película Ecuador, Texas Todavía Bien En realidad se está haciendo Pero no Carajos ¿Qué dijo Timothy Johnson? Prometo dejar de perder El tiempo en optimismos Y visualizaciones Y entregarme A la queja En cuerpo y alma Tirarme de bomba A esa pileta Con probabilidad de dengue Prometo hacer la revolución Haciendo comentarios En las redes Vaya que voy a hacer La revolución ¿Por qué hablaste así? Prometo hacer basura y ruido Todos los días de la vida Prometo hacer todo A lo loco Al tuntún A las que me importan A las que te criaste A la San Fanzón ¿Y qué más? Prometo no cambiar nunca Nunca, 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 nunca Nunca, nunca Nunca Vuelta y media Sebastián Weinreich Julieta Pink Y Pablo Fábregas Lunes a viernes Diecisiete a veinte Urbana Play Ciento cuatro tres UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo ¿Alguna vez imaginaste Ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas Que llegaste a soñar Una tamaño XXXL? Todo eso en realidad En un solo lugar La mejor dupla Para nosotros Lo exagerado es normal El lubricante americano Valvolín Urbana Play ciento cuatro tres UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Refrescate Verano veinte veinticuatro Urbana Play ciento cuatro tres No te calentes Refrescate Sprite Hoy no voy a salir Voy a quedarme en la nube Donde nadie sube No vengas a moletar Dicen que está todo mal Bueno Yo te marqué bien acá Y no te pienso ni mirar Ciego Vamos Repriman la mierda Que tienen guardada en el pecho Traguen y callen Esto estar deshecho Parece siempre derecho Cállenlo Cédenlo Que hagan lo que quieran Pero sáquenlo Cállenlo Cédenlo Que hagan lo que quieran Pero sáquenlo Ey Háganme caso O no tienen claro Que soy el rey Háganme caso Que soy la ley Dame mi blister Mi party Yeah Patada de canguro Golpe duro No vamos a parar Con estos negros Te lo juro Traje cianuro Pa' meterle en el trago Cinco minutos acá Y ya estamos cansando El trago Es un mago Nos quiere hacer Desaparecer Por esta plaga rara Nunca para de crecer Como de los pocos locos Que andan buscando placer Y aunque quieran vernos rotos Nos damos Abraza el tercer No para de toser Trabajando doce horas Cobra dos monedas al mes Pa' mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia Me da gracia No me jodas Que sin oportunidades Esa mierda no funciona Y no No hace falta gente Que labure más Hace falta que con menos Se pueda vivir en paz Mándale gano Te perdás Acordate donde estás Fíjate siempre De que lado de la mecha Te encontrás Dice what up Esto pega como coca La gente baila loca Que el cuello se disloca La droga No veo que vaya de boca en boca Sentí como te chocas a vaina Subió la nota Salto como una pulga Empezó la purga Largo todo fresco como un purga Ni joder Otra vez con sed Entre fiebre y sin migraña Vuelvo a soñar con un viejo En el medio de una montaña Me miró y me dijo De la vida nadie se salva Que eso de la juventud Es solo una actitud Del alma que virtud extraña Ahora me queman las entrañas Mi mejor conversación La tuve ayer con una araña No sé qué hora es Ni me interesa Acá siempre son cuatro y veinte Y esta mueve la cabeza Con simpleza Y rabarate y mala en lata Mala planta Cantando voz Haciendo canguro Con escenografía De playita Y más perros Divino Mirá que lindo Un amigo Hay con ato Hubo con ato Entre los dos amigos Divino Divino Que se junta con nuestro equipo De canguro Hablo de canguro Pero yo quiero ver gansos Realmente Los que vi Deambulando Andando en bicicleta De agua Paseando en el medio De un parador No terminamos de velar La incógnita Pero si hay gansos Sueltos por diferentes Mirá 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 en el agua Mirá en el mar El ganso que se mete al mar Hay cosas raras Hay muchos gansos Dando vuelta Queridos amigos Poco que hay muchos gansos Dando vuelta Vieron que tiene también Este Un cuerpo medio humano Es como Humanoide Es un ganso humanoide Si Hemos conocido varios Pero no a este nivel La verdad hay una invasión En la ciudad En toda la ciudad Pero me gusta Me gusta El ganso Tiene una connotación Que uno podría hacer un chiste Pero piensa En el Swansea Galé Galés Un equipo de Gales Que está en la Premier League Ahora descendió de categoría Que es el Cisne de mar Para mí el cisne Es muy parecido al ganso Claro El ganso Qué lindo el ganso Mirá porque Se lo ve muy bien Están re contentos Sí porque cisne Hay una incógnita Alguien nos contará algo más Respecto de estos gansos verdes Que andan dando vuelta Lo que viene ahora me parece a mí Tengo la sensación Mirá que he tenido la suerte De cubrir eventos Muy grosos Internacionales Pero lo que se ve desde acá Es realmente conmovedor Es maravilloso Sí porque hay un desafío Por duplicado Por un lado Un clima hostil Un clima que podría Acobardar a cualquiera Pero claro Él no es cualquiera Por otro lado Una zona rocosa Con verdín Con musgo Con alto riesgo De accidente Cerebrovascular Es verdad Tenés razón Tenés razón con eso Y Guati Frigniani Juan Ferrari Preparados para traernos Una verdadera perla Aquí en la Perla Atlántica Matías Clemente Milce Me toca acompañar A mi compañero de cuarto En este caso El señor Guati Frigniani En este menú Que tuvo todo pase a hoy Que arrancó Con una entrada De la mano de Matías Ale Un plato caliente Con rondamón Y ahora llega el postre Él es Guati Frigniani ¿Y qué vas a hacer Guati? Pero qué duda cabe Juan me voy a meter al mar Porque está divina Cuidado con las piedras Por favor Tengo una foto de ustedes En Mar del Plata En Años A Que está Es muy parecida A esta imagen Ubicá que están Con una pluma Con una bufanda De pluma Juan creo que te la he compartido Varias veces Es el momento De volverla a compartir Cuidado con las piedras Chicos Juan Advertile de las piedras A Walter Vos sabés que Walter Estuvo mirando un poco La situación Unos chicos Que se habían metido al agua Le garantizaron Que no había piedras Yo igual tengo miedo Porque es nuestra primera jornada Y tenemos Un par más por delante De transmisión Guati por favor Cuídate mucho En este momento Metete en OJ Si no le tengas miedo al mar Que es amigo Tener el respeto Si tenés precaución Va a salir todo bien Algún plan Guati Que me prestó Una toalla Los chicos Guati Te preguntan Si tenés algún plan ¿Cómo es que entrás al agua? Si porque hay piedras Hay perros Dale Dos formas de meterme al mar Uno es rápidamente Que si quieren Implemento esa Y otra vez disfrutando Y haciendo saltos Como Roberto Fabián Ayala Si esa 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 Saltando Saltando Porque además la rápida Me parece que es la que tiene más riesgo de piedras De no Si es peligroso La segunda Volte Si siempre con respeto Siempre con respeto para el monstruo Que es el gran grande y pisa fuerte Invitamos a todos los toditos a entrar a YouTube, Twitch y KZO Porque este es un momento de esos que se definen como el gran postre de la jornada Vamos, vamos, muestren Dale, dale, dale Que lindo Voy a hacer algo que hice alguna vez en mi vida Con permiso Si, a ver Guati está poniéndose, desnudándose, pidiendo a la gente que le cuida la ropa Me cuidas la ropa mientras me meto en la guapa Vamos Guati, mirá Pueden ver a Guati también mostrando su anatomía Un momento muy argentino el que estamos viviendo Dándole de cuidar las cosas Aún desconocido Mirá, ponéle la de Baywatch Pónganle la de Baywatch, hermano Ponéle el tema de Baywatch Porque esto es conmovedor Mirá lo que es Guati conoce el mar Es impresionante Mirá lo que es esa imagen Guati con su espalda blanca Un lomo impresionante Corriendo hacia el mar Es un mejor momento Mirá, realmente está hermosísimo el chabón Está debajo de las rodillas El agua por ahora Pero ahí ya toca la malla ¿Ya se mojó? Guati ingresa al mar directamente Ya se mojó el pene Los testículos ya están mojados por el agua Aunque el agua está por la rodilla La olita salpicó Abre los brazos En cruce Encomienda a Dios Le agradece al cielo Esta oportunidad dorada Se prepara Es ahora, ¿eh? Cinco, cuatro, tres, dos, uno En cara a la olita Va Guati para tirarse Atención, señoras y señores Todos somos Guati Todos El sueño en los potreros En las playas En los charcos En los ríos En las zanjas Dale, Walter Todos tirándose Para que Guati vive este momento Somos campeones del mundo Clemente Es Mitch Bucano En el Raywatch Es Guati Salud Espalda Blanca La raya que mató a Steve Irwin Un agonis El cazador de cocodrilos Y Marcos en un acto de maldad Se lleva la toalla Pero sos una basura, Maqueda Se va a morir de hipotermia ¿Dónde está? Sí, maqueda Boludo Dásela, chabón Altísimo riesgo tiene Me tira la toalla La porquería, Maqueda Tomá, lacra La sensación que tengo, chicos Es que me vino a la orilla A esperar la salida de Guati Pero no creo que salga Mirá, Guati El mar conoce a Guati Guati conoce el mar Quiero señalar Que es la única persona En Mar del Plata Que está dentro del agua No, tremendo Si mirás para los dos costados No hay nadie adentro del agua Excepto Guati Igual se está metiendo muy adentro Hay que sacarlo Sí, este es el momento Hacéle señas de que vuelva, boludo Se le va a complicar para volver Se va a morir Se corrió bastante No hay guardavida Nada, dale, boludo Que vuelva Ahora me empiezo a preocupar Me empiezo a preocupar Ahí viene, ahí viene Por Guati Que no salga del mar Que no sabe nada Que no sabe nada Ah, no, tremendo Mirá cómo sale Qué lindo Y no quiere aprender Qué cuerpo hermosísimo Hace feina Todo, todo Esto es cámara lenta Un lomo Tremendo Nunca vi un lomo Tan trabajado Es tremendo esto Realmente Ahora lo tienen que arropar Como una mamá Que se espera con el toallón Pisó una piedra No Pisó, pisó Ahora le tengo que dar la noticia De que no está la toalla No, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Marcos Maqueda También Se me va a morir A llevarle Es como el llanto de la gente Que siempre va hacia el mar Mirá Me empiezo a preocupar Chicos voy a tener En segundos tengo el testimonio En exclusiva de Guati La nota exclusiva La nota exclusiva Atención Viene barrenando Guarda las piedras Viene barrenando Es un sireno Está para extravaganza Sale Guati del mar Walter Primeras palabras Sensaciones por favor Espectacular Está divino el agua Si los puedo asegurar No va a hacer frío Va a hacer frío Por ahí a la salida Pero el mar está Espectacular ¿A quién se lo dedica? ¿A quién se lo dedica Guati? ¿A quién se lo dedica Guati? Esta salida al mar A la ciudad de Mar del Plata Te amo Mar del Te amo Todo pasa No me quiero mojar las zapatillas Pido disculpas Porque yo no me quiero mojar Vamos Qué lindo Qué lindo que sos Guati La gente está muy emocionada Guati A seis cámaras lo estamos grabando Contanos cómo fue la entrada ¿Te topaste con alguna piedra? No En la entrada fue totalmente lisa Llana No me topé con ninguna piedra Lo hice con cuidado De todas formas Alguna sirena El mar tira un poco para la izquierda Me topé con una piedra Mirá, es zurdo el mar Preguntale si se cruzó con alguna sirena En su nado ¿Tuviste la chance de cruzarte Con alguna sirena en tu nado? No vi ninguna No ofrecí tanta atención Pero no No me crucé con ninguna creo Qué lindo Un momento muy emocionante Guati Agradecemos tu barrojo Está para cerrar volviendo al mar Porque no lo hizo solo por el programa Lo hace porque ama el mar Claro Dice que amás el mar Y que en realidad Te gustaría más estar ahí adentro Para Ni lo dudaba No sabía que había un cierre Y yo me iba a quedar un rato más Quédate Guati Por favor Volvé al mar Volvé al mar Guati Homenajealo Te adoro Mar del Y de verdad lo dice De verdad dice Guati La persona más genuina Que puedan encontrar Cámara filmándolo Pero sin cámara Sería exactamente lo mismo Lo mismo Al lado peligro Piedras Un cartel Y sin embargo Guati Bandera negra y roja Mar peligroso The jewels Guati Desafiando No le importa La inmensidad del mar Con ganas de llegar a África Acaso nadando Para regalarnos un final epic El sueño de tanta gente Acaso los muchachos de Expedición Atlantis ¿No? Que cruzaron el Atlántico El Pacífico O acaso un charco Porque no recuerdo cuál Y míralo a Guati Metido Matías Clemente Sí, Juan ¿Dónde estás? Juan, no te veo Estoy acá Y tengo un testimonio Último momento La pareja que recibió La ropa de Guati Que necesita decirnos algo No, mirá que yo me tengo que ir Yo me tengo que ir Vamos todavía Se tiene que ir a la garra Dice que se tiene que ir Así que Se tiene que ir a la garra 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 Sí, ya vamos Pero estamos al aire Vemos qué hacemos Con la ropa de Guati Que no te importó una mierda Bueno, ahí estamos todos Quiero agradecer A la gente de Sprite Este espacio es divino En el balneario Horizonte del Mar En el Coke Studio Buscaban más razones Para elegir Sprite Bueno, ahora las botellas Están hechas de materiales Más amigables Para el medio ambiente Para reciclarlas Con mayor facilidad Acá hay espacios A donde reciclarlas No te calentes Refrescate con Sprite Última, última tanda Ahí estamos UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Bueno muchachos Hoy lo necesito Con toda la actitud Porque vamos a meter Una rutina muy intensa Arrancamos inflando Las 4 en 32 Pasamos por la alineadora Cuando quede perfecto Lo llevamos a mecánica ligera Para chequear el tren delantero Y amortiguación Necesito el compromiso De todos que se viene El cambio de quincena Y los autos tienen que salir A la ruta Vamos, vamos, vamos Llegó el verano Y tu auto lo sabe Trae tu auto a Daytona Y ponelo en forma Todo para tu auto Pensá en Daytona Estás escuchando Todo pasa UrbanaPlay 104.3 No te calentes Refrescate Sprite Todos los sábados En Punto Caramelo Nos desayunamos con Hileret Sí Hileret Stevia Nos invita a compartir Las noticias Y también a derribar mitos Sí, sí Juntos vamos a derribar El mito de la stevia amarga Porque el Hileret Stevia Se hace con las hojas de stevia Más dulces Y justamente por eso Es la más rica Te esperamos el sábado Contiene edulcorantes No recomendables niños Ministerio de Salud UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Fuerza Bruta Abre Después de un año A puro éxito Regresa en este 2024 Para hacerte disfrutar Y vivir una experiencia Única De miércoles a domingo En la sala sin piso Donde la diversión Y la euforia Se fusionan Entradas a la venta En ticketflash.com.ar 15% de ahorro Con tus tarjetas Superbiel de débito Para más información Ingresá a Superbiel.com.ar Fuerza Bruta Produce Fogia Con Budweiser Prepárate para vivir el verano Con la mejor música Budweiser presenta Todo pasa Programa especial Este sábado 13 horas Desde Mute Ruta 11 Paraje Alfar Mar del Plata UrbanaPlay 104.3 Radio oficial De tus mejores momentos Budweiser La música en tus manos ¿Todo listo? ¿Reposeras? ¿Listo? ¿Protector solar? Listo ¡Ay, toallas! Listo ¿Y el mate? Mate listo Lo compramos en el camino Hacela fácil Afuera de casa El mate Es mate listo Mate listo Tarahui Perros de la calle Perros de la calle Andy Kuznetsov Sofí Martínez Evelyn Boto Vicar y Salvaray Lunes a viernes 9 a 13 UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Santander Santander en todos lados Santander Veranito Targeteando Para ahorrar Con más se ve tu lar Este verano Disfruta ahorros De hasta 25% Todos los días Y sin tope de reintegro Santander Queremos ayudarte Para más información Consulta en Santander.com.ar Disponible cartera comercial Y de consumo Válido todos los días Desde el 23 del 12 del 2023 Al 3 del 3 del 2024 En locales adheridos Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. No responden En exceso De integración accionaria UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves El verano lo vivís con Sprite Y todo pasa UrbanaPlay 104.3 No te calentes Refrescate Sprite UrbanaPlay verano Temporada 2024 Desde donde nos escuches Desde donde nos veas Sentí otro aire UrbanaPlay 104.3 Radio oficial De tus mejores momentos In the suburbs I I learned to drive And you told me We never survive Grab your mother's keys We're leaving You always seem so sure That one day We'd be fighting In the suburban world You're part of town Against mine I saw you standing On the opposite shore But by the time The first bombs fell We were already cold We were already Already cold Sometimes I can't believe it I'm moving past the feeling Sometimes I can't believe it I'm moving past the feeling Kids want to be so hard But in my dreams We're still screaming And running through the yard And all of the walls That they build In the center When these finally fall And all of the houses They built In the seventies Finally fall It meant nothing at all It meant nothing at all It meant nothing Sometimes I can't believe it I'm moving past the feeling Sometimes I can't believe it I'm moving past the feeling Into the night So can't understand I want a daughter While I'm still young I want to hold her hand And show her some beauty Before all this damage is done But it's too much to ask It's too much to ask They sent me a song I want to hold her hand And all of the paths In the parking lot We're still waiting It's already past So move your feet From hot pavement Into the grass Cause it's already past It's already, already past Sometimes I can't believe it I'm moving past the feeling Sometimes I can't believe it I'm moving past the feeling again I'm moving past the feeling I'm moving past the feeling Lo que suena es Arcade Fire Haciendo The Suburbs Va a estar en Lollapalooza El día 1 Porque ya saben los días 15, 16, 17 de marzo El 15 Toca Arcade Fire En la Argentina Es un montón Un montón Lo que me pasa con Lollapalooza Es que Ya no falta nada Para que estamos dos meses Me pongo a pensar Que bandas tocan Y siempre me olvido Alguna muy grosa Porque tiene un line up Que realmente está buenísimo Así que estoy muy contento Hoy es 11 de enero ¿No? Sí, faltan dos meses Cumpleaños Mi madre Le vuelvo a mandar un saludo Cumpleaños Andrés Ciro Martínez Sí Me parece Aunque no haya sonado Una canción Sí, cumpleaños Andrés Ciro Martínez Un cumplanito cortito La Mona Jiménez Muy musical Marcelo Moura Sí, Mary J. Blige Otra de la música Y Julio Marchand Julio Marchand Que no cantaba Pero se bailó Tatovores se iba Qué memoria Yo siempre me acordaba Que era en enero Se fundaba Arsenal En la ciudad de Sarandí Fundado por un tal Julio Humberto Grondona Y en 2004 Se creaba Taringa Una primera comunidad Internet Increíble Grosísima de nuestro país Y pueden ver Toda nuestra programación En el canal 30 de Flow También en Direct TV En canales 199 Y 1199 Urbana Play 104 3 Somos la radio Que ves en todo el mundo Mirá que buen santo Santipaso Santipaso Martín No lo tengo Y no porque fue Hace muchos años Ay, Marto, Marto Quiero agradecer A Ariel Chipola En la técnica El staff que nos acompañó Están Facu Rivera Y Fran Berlingieri En marketing Ceci Álvarez En las cámaras Está Marcelo Está Chapu Y está Andrés Gracias a todos Por estar Paternostro Andrés Paternostro Y me gusta Marcelo Guarnaccia Guarnaccia Y el Chapu Reyes También Vero Lutowicz En la producción general Coordina Majo Echeverría La dirección De Andrés Pandiela Y todo nuestro equipo Iván Que nos lleva Y nos trae Capos Gracias Iván Y por supuesto Aguati A Marto A Marcos A Lachini Y este cuarteto irreverente En nombre de Juanelo Fiderola Manu Rey Y Pablo Zucca Todos los que están En Buenos Aires También trabajando Che, buenísimo Muy lindo programa Mañana vamos a estar de vuelta No se olviden eso Vamos a estar también Acá en Mar del Plata En otro lugar Exacto Que no se lo vamos a decir todavía Porque ya se lo dijimos antes Es con contraseña El sábado tenemos un ratito Al mediodía Porque atención Que a la mañana Hay una lluviecita Al mediodía compone Tenemos una tarde Para sol Y mucho calor En Buenos Aires Para que nos acompañen En cualquier punto del país Con todas las repetidoras De Urbana Play FM Bueno Ahora Me parece que yo me voy a tomar Un cafecito Café sushi Hoy tenemos una linda cena Y a recorrer La hermosísima ciudad feliz Se quedan con Vuelta y media En la continuidad De Urbana Play Será hasta mañana Desde Mar del Plata Chau Junto a Sprite Y todo pasa Seguí disfrutando El verano 2024 Sentí otro aire Urbana Play No te calentes Refrescate Sprite